Esta es la hora, este es el tiempo, coge un lápiz y un papel y escribe Yo te envío, hablarás en mi nombre, no temas y huiré contigo, yo pondré palabras en tu boca Este es el mensaje para este tiempo La tinta cobra vida en las manos, su libre es el maestro A través de un vaso inútil, por eso estoy aquí nuevamente de regreso Niñendo al hip hop como el medio de expresión, pero a la palabra como la esencia Para adornarle y darle a cada escrito, sentido, forma y belleza La diferencia es que esto no entretiene, tampoco causa emoción Cada estrofa derrama verdades crudas como un volcán en erupción ¿Será por eso que yo no traje lo que todos quieren escuchar? Pues lo que tengo en este repertorio es lo que necesitamos escuchar Atravesando vientos de prueba, pero pisando firme en el proceso Conociendo y aprendiendo del alfarero en la sinfonía del silencio No busco ser primero, yo no compito con el cis Tal vez yo soy el más pequeño, tal vez aún yo soy un aprendiz No percibo reconocimientos, elogios o un galardón perecible Sabiendo que allá arriba para mí fue diseñada una corona incorruptible Procuro ante todo esconder mi presencia detrás del telón Para que la imagen del creador se muestre Y a él sea a quien le presten atención No empullo el micro ni disparo mis versos para que la gente se asombre No fui entrenado para complacer a la gente ni para agradar al hombre Tal vez mi nombre se desvanezca entre las páginas del olvido y nunca se mencione Pero dejaré elevado en lo más alto la bandera del nombre que es sobre todo nombre Esta no es mi gloria, esta es la gloria de aquel que me envió Su presencia me conmovió Y aquel día cuando él me llamó, no pude decir que no Así él me escogió Para cumplir su propósito a través de un don nadie Desde el púlpito del barrio, desde el púlpito de la calle Algún día contemplarlo frente a frente es lo que más atesoro Y cuando suenen las trompetas, pasar de estas calles de cemento a las calles de oro Bienvenidos sean todos a la travesía de este viaje Llegó el momento de sentir una descarga de estos versos de alto voltaje